libro de cielo doctrina por jesús para su iglesia a través de su sierva luisa picarreta volumen 27 capítulo 21 diciembre 18 de 1929 arrebato de amor especialidad de los tres arrebatos de amor de nuestro señor el amor devorante y cómo devoraba a todas las almas lágrimas de jesús niño estaba pensando en la encarnación de mi dulce jesús en el seno materno de la soberana celestial y mi dulce jesús saliendo de mi interior me ha estrechado entre sus brazos con una ternura indecible y me ha dicho hija mía arrebato de amor fue la creación y fue tan grande y tan intenso que desbordando de nuestro ser divino invistió todo el universo y se difundió por todas partes y nuestro fiat pronunciándose y obrando en estas nuestra carrera de amor que corría corría sin poderse detener hasta que se esparció donde quiera y dio su beso de amor a todas las criaturas que aún no existían su beso de amor fue beso de alegría de felicidad que imprimía sobre todas las generaciones y nuestro fiat divino que corría junto no se contentó solo con besos sino que pronunciándose formó soles cielos estrellas mares y tierra y todo lo que se ve en el gran vacío del universo así que el arrebato de nuestro amor en la creación fue un arrebato de amor festivo de felicidad de alegría con el cual debíamos acariciar y hacer felices a todas las criaturas en cambio al encarnarme en el seno materno nuestro arrebato de amor no pudiendo contenerlo desbordó de nosotros e hizo la misma carrera de la creación fue arrebato de amor de ternura de compasión de misericordia y ponía en riesgo la vida de un dios para reencontrar al hombre y darle sus besos de amor tiernos compasivos sus besos de perdón y encerrando la vida de todas las criaturas en su mar de amor les daba el beso de vida poniendo su vida de amor para dar vida al hombre nuestro amor llegó al exceso de la encarnación porque no fue como en la creación amor que festeja que se regocija sino amor doliente amor penante amor sacrificado que dará la vida para hacer presa de la vida del hombre pero nuestro amor no está contento aún pon la mano sobre mi corazón y siente como me late fuerte hasta sentirme lo romper pon atento tu oído y escucha como desborda casi como mar en tempestad que formando sus olas altísimas quiere desbordar fuera para invadir todo y a todos quiere hacer su tercera carrera de arrebato de amor y en este arrebato quiere formar el reino de mi divina voluntad este nuestro arrebato de amor unirá a aquel de la creación y el de mi encarnación y formará con ellos uno solo y será arrebato de amor triunfante y dará su beso de amor triunfador de amor conquistador de amor que vence todo para dar su beso de paz perenne su beso de luz que pondrá en fuga la noche del querer humano y hará surgir el pleno día de mi querer divino que será portador de todos los bienes como lo suspiro me desborda tanto mi amor que siento la necesidad de desbordarlo fuera y si tú supieras qué alivio siento cuando desahogando contigo te hablo de mi querer divino el arrebato de mi amor que me da la fiebre delirante se calma y sintiendo refrigerio me pongo a la obra para hacer que todo sea voluntad mía en tu alma por eso sea atenta y déjame hacer después de esto mi pobre mente se perdía en el amor de mi dulce jesús y veía ante mí una gran rueda de luz que quemaba más que el fuego la cual contenía tantos rayos por cuantas criaturas habían salido y saldrán a la luz del día y estos rayos investían a cada una de las criaturas y con una dulce fuerza raptora las raptaban en el centro de la gran rueda de luz donde estaba jesús que las esperaba en el regazo de su amor para devorarlas pero no para hacerlas morir sino para encerrarlas en su pequeña humanidad para hacerlas renacer crecer y alimentarlas con sus llamas devoradoras para darles vida nueva la vida toda de amor mi pequeño jesús apenas concebido encerró en sí el gran parto de todas las generaciones más que una tierna madre que encierra su parto para sacarlo a la luz formado por su amor pero con penas inauditas y aún con la muerte entonces mi tierno jesús en medio a aquella vorágine de llamas pequeño pequeño me ha dicho mírame y escúchame hija mía en medio de esta vorágine de llamas yo no respiro otra cosa que llamas y en mi respiro siento que las llamas de mi amor devorante me traen el respiro de todas las criaturas mi pequeño corazoncito palpitan llamas las cuales alargándose raptan los latidos de todas las criaturas y me las deposita en el corazón y siento todos los latidos palpitando en mi pequeño corazón todo es llamas llamas arrojan mis pequeñas manitas mis inmóviles piececitos ay mi amor como es exigente para encerrarme todo y para hacerme dar vida a todo me ha puesto en medio a un fuego devorador y como siento a lo vivo las culpas las miserias las penas de todos soy pequeño aún y sin embargo nada se me ahorra puedo decir puedo decir todos los males han caído dentro y fuera de mí y en medio a estas llamas devoradoras cargado de tantas penas miro a todos y exclamo llorando mi amor me ha dado nuevamente a todos me los dio en la creación y huyeron de mí ahora al concebirme en el seno de mi mamá me los dona nuevamente pero estoy seguro de que no huirán serán míos para siempre o cómo sería feliz si no me huyera ninguno sus penas me serían refrigerio si todos mis amados hijos mi amado parto concebido en mi pequeña humanidad estuviese al seguro y llorando y sollozando miraba a la cara a cada uno para enternecerlos con mis lágrimas y repetía amados hijos no me dejen no se alejen más de mí soy vuestro padre no me abandonen hay reconozcan me al menos tengan compasión del fuego que me devora de mis lágrimas ardientes y de todo por causa vuestra porque os amo demasiado os amo como dios os amo como padre apasionado os amo como vida mía pero sabes tú pequeña hija de mi querer divino cuál fue el interés más grande de mi amor devorar en las criaturas su voluntad humana porque es el origen de todos los males y a pesar de todas sus llamas devoradoras esta voluntad formaba nubes para no dejarse quemar o lo que más me torturaba era la voluntad humana que no sólo formaba nubes sino formaba las escenas más dolorosas en mi misma humanidad por eso ruego que mi divina voluntad sea conocida y reine y entonces me podrás llamar el Jesús feliz de otra manera mis lágrimas no cesarán tendré siempre que llorar la suerte de la pobre humanidad porque yace bajo la opresión de su mísera voluntad hermanos este es un regalo inmenso que nos hace nuestro señor hoy en el tercer día de la novena de navidad que estamos compartiendo que estamos haciendo dada por nuestro señor a su sierva luisa picarreta nos habla del amor devorante yo cada día voy haciendo lectura del libro de cielo me pongo en mi habitación con mi lámpara y empiezo a leer para mí voy por el volumen 27 y me tocaba hoy leer el volumen 27 21 ayer llegué hasta el 27 20 y en mi lectura pues cada día hago unas 3 4 capítulos dependiendo del tiempo que puedo y para mi sorpresa hoy nos ha tocado me ha tocado leer esta lectura que acabo de compartir con todos ustedes con vosotros y me parece tan hermoso que hoy la esté leyendo siendo también 18 de diciembre de 1921 y nos hable sobre este amor devorador para el señor no hay coincidencias es un regalo muy grande que lo quiero compartir porque ahora nos lo hace a todos bendiciones a todos en el divino querer que dejemos nacer a nuestro señor que preparemos esta novena de navidad con todo nuestro amor que veamos cómo se está consumiendo de llamas de dolor un amor devorante y solamente puede ser un niño feliz y sonriente cuando nosotros realmente le dejemos nacer cuando nosotros podamos vencer esa voluntad humana que nos hace guerra y seamos todos de la voluntad divina que en nuestra vida ya no haya nada que no sea de la voluntad divina que vivamos en su divino querer pidámosle al señor para que nos conceda este regalo en esta navidad que sea él naciendo en nosotros que sea que nosotros podamos vivir fundidos en él y podamos tener esta vida divina que él nos quiere dar para que realmente pueda ser el rey de reyes y es allí cuando vendrá el reino de la divina voluntad triunfante y dominante en cada uno de nosotros y se pueda cumplir ese sueño y ese anhelo de él de restablecer a todas sus criaturas al inicio de la creación cuando vivían era de voluntad divina bendiciones a todos en el divino querer